La Mansión Gómez Es más que la sombra de lo que una vez fue Una sombra con un hombre dentro de ella Quien no recuerda su pasado Y aún así, éste le atormenta Esta es la historia de Rigoberto Gómez Ay, míralo ahora Diz que muy buen padre que era Esto no es real, papá Tú no eras así Acuérdate de cómo nos criaste Recuerda, papá, recuerda Las mujeres no opinan Tienen que respetar al macho Los hombres no lloran, los hombres no lloran Los hombres no lloran Esta es la historia de Rigoberto Gómez